Lo que se debe hacer y lo que no en el servicio de mesa. Cuando ponga las mesas, fíjese que la silla roce apenas el mantel. Recuerde siempre la forma correcta de poner la mesa, el orden de las cosas que va a poner. Los platos, los cubiertos, las copas, agua, vino tinto, vino blanco. Recuerde siempre la regla del pulgar. Los platos y cubiertos deben estar a un pulgar del borde de la mesa. Hasta el, después del primer nudo del dedo. Lo que está bien con las copas, los cubiertos y las vajillas. Cuando haya comensales sentados, use un azafate en todo momento. Cuando está poniendo la mesa o extendiéndola. Use siempre un azafate con platos o tazas para poner sobre la mesa. No lo haga sin azafate. Ahora, lo que no está bien, lo que no se debe hacer. No levante las copas por la parte base, la base honda de la copa, sino levántela por el tallo. No recoja un plato con el dedo dentro del plato. No recoja los cubiertos por la parte que toca la comida, como muestra este video. Recójalos desde el cuello de cada cubierto. Cuando ubique platos, copas y cubiertos en la mesa. Recuerde recoger la copa del azafate tomándola por el tallo y la base de la parte honda. El plato debe tomarlo por el dedo pulgar toca el borde del plato. Los cubiertos deben ser tomados por el cuello del cubierto, el cuchillo, la parte donde se une el mango con el filo, la cuchara, el tenedor, por el cuello entre el mango y la parte que toca los alimentos. Forma correcta de servir el agua, el vino y otros servicios. Al servir el vino, la copa siempre queda sobre la mesa. La etiqueta debe estar de cara al huésped y con un giro de la muñeca debe evitar que gotee. Seque alguna gota con una servilleta en la otra mano. Sirva por el lado izquierdo del comensal con su cuerpo abierto hacia él. Cuando retire un plato de la mesa, mueva los cubiertos recién cuando se haya alejado un poco del comensal y acumulelos en un plato. Recuerde de retirar el plato de sitio, el plato de pan y la paletita antes de servir el postre. Recuerde de retirar el plato de y la paletita antes de servir el otro small foller. Amén. Amén.